Ella es mi amor y siempre estamos juntos Yo te había dicho que esta canción es para ti Está escrita con el alma Porque eres la mujer que duele a ti Mi compañera en la vida Escúchame Muchas veces no es perfecto todo en el amor Y si se nubla un día el cielo seguro que sale el sol Yo por mi parte le pondré todo el color Darle esos matices grises Esta canción es para ti Está escrita con el alma Porque eres la mujer que yo elegí Mi compañera en la vida Escúchame Prometer Cambiar Buscar Reír Llorar Todo es parte del amor Nuestro amor Rectificar Vivir Soñar Amar Y vendrán los frutos del amor Nuestro amor Esta canción es para ti Está escrita con el alma Está escrita con el alma Quiero decirte Quiero decirte que Que el amor no es perfecto No buscamos sino afecto Pues al final nada es eterno Y Pa' qué perder el tiempo Si nos equivocamos Volvemos al comienzo Donde todo es verso Si hay amor Ah Pero también hay dolor ¿Cómo no? Eso es parte del trayecto Mas sin embargo me esfuerzo Mas cada día esta canción es para ti Mi compañera Está escrita con el alma Porque eres la mujer que yo elegí Mi compañera en la vida Esta canción es para ti Mi compañera Mi compañera Mi compañera Mi compañera En el amor Solo para ti Para ti Para ti Gracias por ver el video